¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a los estudios de Houston Dynamo en la Ciudad Espacial. Les saludan Dani González y Lorian Valenzuela. Hoy estaremos hablando de lo que fue la final el pasado fin de semana en el Carlson City, allá en el Home Depot de la Ciudad de Los Ángeles. La victoria del equipo Galaxy 1x0 sobre el Dynamo. Algo que de alguna forma lo esperábamos por la ausencia de Brad Davis y dentro de todo este equipo estuvo manipulado en la alineación a lo largo de la temporada. Creo que nunca encontró realmente el equipo dominicano y bueno, una victoria merecida para el equipo de Galaxy. Así es Dani, no podemos quitarle mérito al equipo de Los Ángeles. Tiene unas superestrellas importantísimas dentro de la cancha. El equipo de Houston Dynamo nunca encontró ritmo, no pudo causar ningún peligro para la cabaña del Galaxy y fue justo merecedor de esta copa el equipo de Los Ángeles. Muy bien, ahora vamos a pasar del fútbol soccer al fútbol americano donde Víctor Araiza nos tiene el siguiente informe acerca de los Texans que hoy juegan de visita. Así es, aquí estoy cumpliendo con mi deuda, la playera de Los Ángeles Galaxy, ya que el Houston Dynamo no lo pudo hacer con dos semanas de descanso y perdiendo su gran estrella Brad Davis. Pero hoy los Houston Texans tendrán que completar la misma meta. Ganar después de dos semanas de descanso, perdiendo su gran líder, en este caso Matt Schaub, pero completa confianza del equipo entero en Matt Leonard que entra como suplente y a una situación para él de ensueño. Teniendo el apoyo de la mejor defensiva de la liga y el mejor equipo en correr la pelota, hoy se enfrenta en la ciudad de Jacksonville contra los Jaguares, un equipo rival de división que ya le han ganado esta temporada y al ganar el día de hoy se darían un paso más a ganar este título de división y en camino a la liguilla. Para Marcador Azteca, yo soy Víctor Araiza. Y bueno, esperamos que los Houston Texans nos sigan regalando alegrías ya que el Houston Dynamo no lo logró en esta temporada. Pero sabemos que aunque hubo una semana de descanso y no hubo actividad en el Reliant Stadium, sí lo hubo en el Reliant Arena con el boxeo, ya que Peter Manfredo se enfrentó a Julio César Chávez Jr., donde Julio César Chávez ganó de knockout técnico en el quinto run. Exactamente, una pelea espectacular, la mejor que le hemos visto al Junior, al Julio César Chávez Jr., quien derrotó categóricamente a Peter Manfredo y por supuesto ahora se esperan las grandes peleas. A pesar de que hay boxeadores como Maravilla Martínez y el propio Canelo que dice que no le van a dar esa pelea porque le tiene miedo. Así que veremos qué es lo que sucede el próximo año con Julio César Chávez Jr. Y hablando de béisbol, cambiando de deporte, esta semana se concretó la transferencia de los Astros de Houston al nuevo propietario Jim Crane, quien es un exjugador de béisbol, un pincher lanzador en las universidades con excelentes marcas, por ende que promete tener un equipo competitivo, pero deberá hacerlo ahora en la Liga Americana junto a los Atlánticos de Oakland, a los Angelinos de Los Ángeles de California, como así también los Maravillanos de Seattle y los Rancheros de Texas. Así que se promete una muy buena temporada de béisbol, la próxima temporada para el equipo de los Astros de Houston. Pero también esta semana existe una entrevista que fue maravillosa, la hemos visto y creo que es muy emocionante, sobre todo por el retiro de uno de los grandes y se trata de la lucha libre. Así es, Dani, Jaibo Flores Jr., luchador local e internacional, ha anunciado su retiro de los cuadriláteros, se ha enfrentado contra los mejores de México, al igual que luchadores internacionales, pero para ampliar este reporte tenemos las entrevistas con su padre, Jaibo Flores Sr., Jaibo Sexto y el propio Jaibo Flores Jr. Pues mira, yo me siento triste porque mi hijo está muy joven para que se retire, ¿me entiendes? Pero yo nunca he sido un padre que siempre quiero que mis hijos hagan lo que yo quiero, yo les dejo la decisión de ellos, nomás que no me cambie su manera de ser, que siga siendo el buen padre y el buen hijo. Yo traigo, mira, clavado la decisión de mi hijo, me va a doler hasta la vida que mi hijo se haya retirado, pero eso es decisión, pero sí me duele, mi hijo está muy joven para que se retire. Esta vez regresé a los cuadriláteros a un retiro muy triste de Jaibo Jr., un guerrero muy grande aquí local en Houston y en Matamoros. Es el gladiador que ha luchado con unos luchadores muy grandes como Abismo Negro, Latin Lover, el Perro Aguayo, hecho pareja con el Dandy, Silver King, unas grandes estrellas de México, de lucha libre mexicana. Esta es una noche muy especial para mí, tengo que ser muy honesto contigo, esta lucha yo la acepté más que nada para glorificar el nombre de mi Padre Dios, porque hoy me retiro de la lucha libre de un deporte que amaba desde niño. En Matamoros, Tamaulipas, fue la primera vez que se me dio la oportunidad de luchar con estas grandes leyendas de la lucha libre como Baby Face, Lismar Señor, Fishman Señor, el Dandy, el Tejano, Atlantis, Latin Lover, por mencionar algunos grandes de la lucha libre. Pues me retiro de este deporte sinceramente sin desear nada. Y bueno, no queda más que agradecerle a Jaibo Flores Jr. por todo lo que ha hecho en su carrera. Personalmente me tocó crecer con él, verlo luchar. Fue un ídolo de niño, así es que para Jaibo Flores Jr. le deseamos lo mejor de la suerte en lo que se avecina en su vida. Muy bien, nos vamos, regresaremos el próximo fin de semana, pero nos quedamos con marcador azteca, pero seguramente los Jaibo tienen un mensaje, ¿no? Así es, Dani, nos despedimos, nos vemos la próxima semana y nos dejamos con las palabras de Jaibo Flores Sexto y Jaibo Flores Jr. Próximamente, Jaibo Sexto, Jaibo Jr., JWP, vamos a hacer una función grande para esta Navidad. Más que nada, se unen todos nuestros compañeros luchadores para regalar una sonrisa a un niño. Y invitamos cordialmente a todos los televidentes de marcador azteca que se unan a esta noble causa y pues que nos echen la mano de corazón. Y pues aquí estamos y próximamente les daremos información en este bonito espacio.